Hola que tal bienvenidos al canal de Trujigol no olviden suscribirte a mi canal activa la campanita en youtube en instagram sígueme como arroba de j trujigol y en mi fanspace como diego fernando trujigol importantísima victoria del equipo deportivo cali hoy en santa marta yo voy a ser sincero el primer tiempo estaba muy preocupado porque yo no veía al cali por donde le fuera a hacer daño a la unión magdalena un unión magdalena pobre sin jugadores de ataque que no generaron riesgo un equipo quedado físicamente y el deportivo cali no le hizo daño tuvo algunas llegadas pero el cali nada de nada en el primer tiempo yo estaba realmente preocupado yo dije ole si no ganamos este partido hoy no le ganamos absolutamente a nadie porque suño magdalena es de lo peorcito que hemos enfrentado y el cali no le podía llegar no le no no tenía claridad en el primer tiempo estoy hablando del primer tiempo no no sabemos cómo el cali le pudiera llegar con peligro al unión magdalena el primer tiempo el cali de verdad ni funifa nada de nada johnny gonzález estuvo perdido john vásquez tímidamente atacaba por la derecha johnny por la perdón john vásquez por la izquierda johnny gonzález por la derecha aldair gutiérrez algunas jugadas con ataque bien pero después hacía devolución mal de la pelota leyton perdido totalmente de los jugadores que hoy voy a dar como de los de más bajo nivel el chileno inclusive el chileno aparatosamente quita la pelota y siempre sale con tarjeta amarilla y le toca a domer en el primer tiempo hacer un cambio para evitar la tarjeta roja el chileno es imprudente es aparatoso no sé no sé si es por la impotencia que él tiene de no poder jugar bien que comete faltas injustas innecesarias y además lejos del peligro de la portería de guillermo de amores sale leyton entra a michael ortega y fue otro paseo michael ortega le dio ritmo le dio creación le dio jugadas importantes el cali empezó a llegar michael sacó la magia sacó su su varita mágica y empezó a mandar pelotas pases y se juntaron los dos michael ortega y teo gutiérrez y muy bien y llega el primer tanto una jugada que hace muy bien johnny gonzález lanza la pelota le queda el rebote al arquero y es john vasquez que nota el primer tanto muy bien el segundo tanto jugada de christian mafla lanza la pelota y llega el jugador luna que estaba desaparecido que muchos preguntaban qué pasó con luna que no lo habíamos vuelto a ver pues apareció luna nuevamente y con un tanto que le sirvió como tranquilidad a nuestro equipo deportivo cari porque el unión magdalena tuvo opciones inclusive le anularon un gol en fuera de lugar claro que nos dio un susto impresionante yo dije por dios si ese gol lo validan no veo el cali cómo le pueda ganar a la unión magdalena afortunadamente estaba en fuera de lugar y el tanto fue bien anulado por parte de la unión magdalena al cali le anularon un gol en el primer tiempo también por claro fuera de lugar pero bueno importantísima victoria por lo que significa jugar en santa marta con una altura en un clima realmente desesperante y esto sirve para ir corrigiendo cosas es muy importante ganar así se juegue mal pero ir corrigiendo pero ir sumando en la tabla de posiciones el cali ya subió por lo menos ya llegó a la casilla número 17 con 7 puntos y ahí nos vamos lentamente alejando de ese de ese último lugar que se veía muy mal al campeón de colombia ganamos dos goles a cero en santa marta no jugando bien pero se pueden corregir cosas para destacar el buen partido de michael ortega el buen partido del jugador luna y las buenas llegadas de hoy del jugador ángelo rodríguez que tuvo claridad ángelo hoy le ve algo diferente está cogiendo la pelota ya no está volteando no la está cogiendo de frente y está lanzando de una así le pegue desviado pero hoy por lo menos el arquero del unión magdalena le desvió dos bolas importantísimas ganamos 2-0 nos preparamos para el clásico entre américa el próximo sábado y dios quiera sea una victoria más ganó el cali 2-0 en santa marta bueno y vamos con la opinión del hincha aquí están los vídeos de nuestros hinchas del deportivo cali hablando cómo les pareció el partido de hoy la victoria 2-0 ante unión magdalena no olviden suscríbete a mi canal de youtube activa la campanita y en instagram siguenme como rodaj truquicol gracias por estar aquí en el canal de truquicol aquí están los hinchas opinando sobre el partido que se ganó hoy 2-0 ante la unión magdalena balanta no es el súper jugador pero nadie le puede negar la voluntad y las ganas que le pone las corre todas necesita un compañero ahí en el medio que lo llene de confianza les cuento señores del grupo del deportivo cali que me he gozado el partido del deportivo cali y esto el triunfo el deportivo cali pero ha pasado un susto un susto por una manilla que me vieron una manilla del cali es me tocó correr casi me matan esto 20 de la unión adiós pero todo por mí por mi cali querido y lo que padece ahí de hogar el peruño magdalena pero este ortega es muy lento queremos entonces eso es lo que a veces uno critica es que es muy pasivo en como pueda comenzar como el gano como si fuera una recocha de barrio bueno gracias a dios ganamos pero hay que tener en cuenta que el equipo le falta le falta bastante trabajo prácticamente el partido estuvo muy bien planteado pero individualmente y jugadores que están no están en todo su nivel como de amores marsiglia leyton balanta obviamente pues el chico gonzález el mismo vázquez a estos jugadores les falta tener más llegar hasta su nivel mejor dicho para que el cali pueda fluir y pues esperemos que buletich llegue con toda señor carlos saludo a la distancia de un abrazo y saludo a todos los muchachos del cali y yo hoy anhelé un triunfo en santa marta tenía como esa fe sabe que podíamos sacar un buen resultado y anhelo terminar mis 55 años con el primer triunfo allá de visitante y espero que el sábado confío en que el sábado de mi cumpleaños 5 de marzo el cali me regale el triunfo contra la américa porque necesitamos hacer diez punticos ahí estoy muy contento ahí porque se me está me está viendo bien el pensamiento y algo de ángelo ángelo no es como ese goleador pero escuchado que es que ese es un hombre de empuje de empuje y el que está encima es lo que yo está analizando desde la desde el año pasado con el con ese jugador saludo a la distancia mis hechos bien Gracias por ver el video.